Oye, Nietzsche Pues la justicia me anda buscando Yo ya cumplí con mi condena Estuve con la roca detrás de los barrotes Pero ya en mí estaba el monte Todos me miran y me critican Por esta vida Por esta vida Yo sé que así son las cosas Para mí es un gran problema Que esta condena No tiene final Música Salgo a la calle Buscando condena La gente me critican Porque soy rap El rap Salgo a la calle Buscando condena En octubre No hay milagro Mamá Qué pena Qué pena Salgo a la calle Buscando condena Yo quiero ver Al Nietzsche pegado Pegado Gozando sin pena Música Música ¡Gracias! Echa chafuera, chafuera le va a echar Echa chafuera compañero, echa chafuera y no llore más Echa chafuera, chafuera le va a echar Yo quiero bailar hasta que amaneca o me voy a otro bar Echa chafuera, chafuera le va a echar Celebro, celebro la libertad y ya no quiero a llorar Echa chafuera, chafuera le va a echar La vida es una sola, otra vida no habrá Chafuera le va a echar Lo dijo claro Chafuera le va a echar Chafuera le va a echar Chafuera le va a echar